Yo soy docente de inicial, de base. Me recibí en el año 2005 y desde que me recibí yo estoy trabajando en aula. Tengo ya 15 años de experiencia en el aula. El año pasado, con el tema de la pandemia, las instituciones me dieron la oportunidad de poder capacitarle a mis compañeros en la parte de tecnología, de herramientas digitales y todo eso. Amamos la profesión que elegimos y los niños, los niños para nosotros son todo. Son nuestra felicidad realmente. Cuesta mucho en este tiempo donde no nos vemos, no recibimos los abrazos que ellos nos dan. Y yo realmente les digo a mis colegas que tengan mucha fuerza todavía, que no decaigan. Y que este tema de la pandemia nos ayude a demostrarles que nosotros sí podemos, que nosotros sí valemos. Y que de repente los desafíos que se nos presentan así con este tiempo, que no son nada para nosotros. Somos capaces y tenemos que demostrar. ¡Gracias! Gracias.